Saludos, me llamo Roger69501 y bienvenido a mi canal. Bueno, ¿cuál es mi canal? Bueno, yo soy lector y coleccionista de revistas de superhéroes. Entonces ya de por sí ya yo tengo un canal en inglés que llevo ya un tiempo y amistades dentro y fuera de YouTube me habían preguntado que por qué no hacía las mismas reseñas que hago en inglés, pero en español. Entonces mi contestación fue, ¿por qué voy a dar reseñas en español cuando el libro, en este caso en la revista, es en inglés? Pero, la idea se me queda en la mente bailando, hasta que finalmente decidí hacerlo, que este viene siendo mi primer video de introducción. Entonces, antes de comenzar, les voy a hablar un poco de mí. Oh, está caliente. Bueno, antes de comenzar, la revista que voy a, que les voy a presentar es... fue publicada en el noventa y... noventa y dos, mil novecientos noventa y dos. Y este es Ghost Rider con los X-Men número veintisiete. Miren eso. Nitido. So, lo voy a ponerle. Ok. Stay. So, en este lado de su pantalla, cada vez que yo vaya a hacer un video, pues yo presentaré aquí, pues, una revista diferente señaló la portada de mi vasta colección de revistas de los superiores de los superhéroes de la década de los noventa. Yo coleccioné, yo comencé a coleccionar en el ochenta y nueve, noventa y mi última revista la cumplí en el año dos mil. Me retiré de coleccionar y leerlos hasta que salió un artículo en el periódico respecto a la nueva... que iban a relanzar el universo de DC Comics, que es el New 52. Y me fui, como yo he siempre sido más fanático de DC que de Marvel, así que, pues, volvió otra vez a... cuando salió el lanzamiento, fui y comencé a comprar revistas los números unos y, pues, me gustó y llevo ya más de un año leyendo y coleccionando. Entonces, entonces, lo que voy a hacer en este video es, que es un... exactamente el mismo video que hago en inglés, pero lo voy a hacer en español. Bueno, las revistas de los superhéroes son en inglés. Yo lo compro en inglés y vienen en inglés, bueno, porque aquí vienen en inglés. Bueno, pero voy a dar la reseña en español. Así que... espero que les guste. Ahora, les voy a enseñar algunas de las revistas que estoy comprando actualmente, pero les voy a enseñar el... El issue número uno. Estas son algunas de las revistas que estoy leyendo actualmente, como Justice League, muy buena serie, está más o menos ahí. Daredevil, tengo la serie que estoy leyendo de Marvel, Batman, muy buena, muy buena revista, muy buena revista, muy, muy interesante. Ah, 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 Swamp Thing. Muy buena serie también. Y Animal Man. Green Lantern. Entonces, que les voy a enseñar de... de la nueva serie de Spider-Man de Marvel Now. The Super Spider-Man. Aquí está el número uno. Que está bastante interesante. Ah, la nueva serie de... de Dark Wars, Star Wars. Muy buena historia. Esta historia me... me gustó mucho. Phantom Strangers. Muy buena revista. Ah, un poquito rara para entender, pero es buena. A mí me gusta. Red Hood and the All Laws. Ah, 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 Earth 2. Tierra 2. Y el último, que es de Marvel, estoy leyendo, que por cierto, hasta ahora está bastante buena, está bastante interesante, que es Uncanny Avengers. Aquí está el libro número uno. Y aquí está el libro número dos. So, así que... este va a ser mi video de reproducción. También, este... yo todos los... otra cosa que voy a añadir es que también todos los miércoles, que es el día que voy a la tienda a buscar mis... mis revistas, pues yo siempre hago un video donde enseño la revista que he comprado para ese día. Y, pues, pues lo voy a hacerlo también, ya que lo hago en inglés, lo voy a hacerlo también en español para esta... para esta sección. Porque entonces, donde van a estar los... aunque va a estar dentro de mi... de mi mismo canal, pero va a haber una... va a tener dos... un playlist diferente al inglés. O sea, en lugar de tenerlos todos juntos, que un video sale en inglés y el otro en español, pues... voy a ver si los puedo separar. Entonces, pues, todos los miércoles voy a hacer mi... un video donde... enseño lo que he comprado para esa semana, como dije anteriormente. Y también, este, haré videos donde después de un par de días, hay veces, que el mismo día que compro la revista, hago un pequeño video... de las primeras, creo, cuatro revistas que leo ese mismo muñeco. A veces puedo hacerlo, a veces sí, a veces no, se crea. Depende del tiempo que tenga. Y a veces hago mi... de vez en cuando hago un videoblog... que tenga que ver con el tema del mundo, del universo, de los superhéroes. Bueno... Eso es lo que tengo para ustedes por ahora. Así que, los veré luego. Hasta luego. Bye. ¡Gracias!